De vuelta la información, de primera mano, la primera actriz, la señora Silvia Mariscal, nos hizo una impactante revelación. Ella desafortunadamente es candidata a padecer una enfermedad incurable, progresiva. La primera actriz, Silvia Mariscal, habla de la enfermedad neuronal que terminó con la vida de su mamá después de más de dos décadas de padecerla. Mi madre tuvo Alzheimer durante, ¿qué te puedo decir? Pues aproximadamente 25, casi 30 años, porque empezó como a los, poquito antes de los 70, más o menos, hacia los 70 y murió a los 101 años y murió de Alzheimer. El Alzheimer va minando no solamente la memoria, sino el cuerpo. Sobre la posibilidad de que ella pueda sufrir los embates de este mismo padecimiento, la actriz comenta. Pues mira, en principio soy candidata, candidata a la enfermedad, porque es directo, es mi propia madre. Genéticamente yo sí tengo Alzheimer en mi ADN. Ahora, como me dijo un neurólogo alguna vez, no sabemos que lo desata. De que lo tiene, lo tiene. No sabemos si se le va a desatar o no. Pero, me dijo, su profesión constituye una defensa muy importante, porque usted está ejercitando su mente todo el tiempo. Segura, expresó que no vive angustiada pensando en que cualquier momento puede empezar a sufrir trastornos de memoria. Y si en algún momento los empezara a experimentar, dice estar segura que también de eso aprenderá algo. No, 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 realmente. No, por eso que te digo, creo que cada quien tiene el camino que debe seguir. Y me cuesta trabajo esto, yo quiero no ser determinista, pero al mismo tiempo, pues sí lo soy de alguna manera. Creo que mi espíritu está aquí aprendiendo algo. Y si le toca aprender, estar en una mente que no se conecta con el exterior, pues le tocará. Hasta ahora, Silvia Maniscal asegura gozar de buena salud física y mental. Sin embargo, confiesa que igual que el personaje que interpreta en la puesta Tok Tok, tiene costumbres muy arraigadas. Tengo manías, manías como, por ejemplo, mi personaje nunca está segura de si cerró bien o no cerró bien. La luz, el gas, el agua, la casa. Bueno, ya a mí me entra de pronto la angustia de, ay, sí cerré, no dejé prendido el horno. No me he dejado prendida la estufa y la he dejado prendida. Por eso, por eso me entra la angustia. Ay, no. Qué fuerte lo que pudiese, pues que tampoco, o sea, no puede estar predispuesto. Si va a llegar, va a llegar. Claro. Entonces, no te puede estar preocupando toda la vida. Soy Lucina Maniscal, un cariñoso abrazo y un beso. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. No te empiece.